¡Soltame, idiota! ¡Soltame! ¡Puedo bajar sola! Llevamos los diamantes. Además, les llevamos un regalito. La hijada de Rubiel. Dígame una cosa, ¿el helicóptero está llegando? Bueno, apúrese. Gracias. No sabés con quién te estás metiendo, flaco. ¡Qué miedo! ¡Es una mala idea! ¡Es una písima idea! Yo creo que quien la sala ya no se puede creer. ¡Iba! 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 ¡Es una písima idea! ¡Es una písima idea! ¡Es una písima idea! ¡Estás jodiendo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Soy una dañita! ¡Estás buenísimo! ¡Mira la vida que nunca puso! ¡Puedo! ¡Estás jodiendo! Los únicos van a llegar antes que el helicóptero, idiota. Lo dudo, flaca. Tus amigos están abajo y no tienen manera como subir. ¡Ay! ¿Por qué te pensás que son únicos? Tienen superpoderes, ¿no te das cuenta? ¿Sabés qué? Te van a pegar tanto que no te vas a olvidar nunca más en tu vida de ellos. ¿Ah, sí? ¡Suéltame vos! Vos no me digas idiota primero. ¿Y segundo qué? ¿Van a venir volando tus amiguitos, los únicos? ¡Soltala porque te corto las manos! Axel, ¿y tú? ¿Y vos cómo hiciste para llegar acá? No, lo que pasa es que estuve... ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Quema empujar! ¡Quema empujar! ¡Pero están ciegos! ¡Mátenlo! ¡Péguenle! ¡Oh! ¡No, si se aleja también me muera! ¡Qué puta locura! ¡Qué toco de la locura! ¡Qué toco de la locura! Sofía 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 Ey ¿Qué pasó? Nada pasó, pasó Que estás a salvo Eso pasó ¿Y las bombas y todo eso? No te preocupes No te preocupes Lo importante es que estás Bien Y si te pasaba algo Te juro de memoria Gracias Siempre estás como te necesito Monterrey ¿Mandó el helicóptero? Hay que prepararse Para la persecución aérea ¿Qué pasa? Axel ¿Cómo llegaste acá? Lo sé Una vez más, únicos Tengo que felicitarlos Estuvieron espectaculares Sí, muy bien Pero Ronco se nos escapó otra vez Cosa que me dio acá Ese no es problema Ronco no soporta el perfil bajo Así que ya no va a dar otra oportunidad Lo importante es que se recuperaron los diamantes Sofía está totalmente a salvo Y ustedes cumplieron con su misión Estuvieron muy bien Felicitaciones Gracias Gracias Hay un serio tema que me da vuelta la cabeza Y no logro encontrarle la salida A ver Axel ¿Cómo hiciste para subir a la terraza Recatar a Sofía Luego bajar a la calle Sin utilizar escalera O ascensor O algún elemento Que te transportara Y sin que nadie se dé la cuenta? Muy buena pregunta, Alfredo ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Ah, me estaban hablando a mí Perdón, perdón, perdón Estaba en otro planeta La pregunta era ¿Cómo bajaste a la calle? Tendríamos que estar descorchando, ¿no? Festejando ¿Por qué no festejamos? Salió bien No te hagas el humilde No te hagas rogar Explicá Eso, eso Explicá Si tenés mucho que explicar o no Bueno, no es tanto Subió y bajó Por las escaleras de servicio ¿No es así? No ¿En las escaleras de emergencia? Ay, ¿qué es? Perdón, ¿por qué? No, porque yo vi los planos Amiga, de cuanto a vos también Y no hay ninguna escalera externa No, entonces, no hay Ay, los planos No, no, no Te escuché Alvaracín no son planos viejos Son planos nuevos Porque yo se los suministré Ajá Pero, ¿cómo estamos? Con el plano Sí, sí ¿Y vos cómo estás con no querer explicar, no? Cosa que te sale bastante bien Qué lindo aporte Esa es cosa Esa es rica Bueno ¿Por qué no morís? Axel, yo estuve ahí Y tampoco vi ninguna escalera de servicio Ay, ¿por qué no la viste? No existe ¿Eh? Ah, porque no, no la viste Yo no, no, no tuve la suerte De viajar a Club Islandia Y no la vi a Club Islandia Y yo estoy en el de la vida Club Islandia Calma, te calma ¿Eh? ¿Qué majestia? Ando una de... Eh, bueno, no es para tanto No es para tanto Bueno, a ver A ver, a ver, a ver Acá, lo importante es que evidentemente No querés decir nada Querés disfrutar de tu secreto profesional Y nosotros vamos a cambiar de tema ¿Vamos a cambiar de tema? Cambiamos de tema, señor Cambiamos de tema, por favor Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Nadie? No, no, no ¿Puedo hablar yo entonces? Sí, sí, adelante Muy bien, quiero decirles Seguramente ustedes se van a enojar Por haber mantenido un secreto Por no haber divulgado esta... Esta cosa que les voy a decir ahora Así que no Ay, señor, no me asuste Porque cuando entro en ese tono Me asusta a mí, ¿eh? Se trata de Rosario María, ¿dónde está? Me hubiera gustado que esté aquí Para escuchar ¿Cuál sería mi sueño? ¿Cuál? Decime, hay que cumplirlo Casarme con Diego Ay, María, estabas acá Te estuvimos buscando por ti ¿Estás bien? No, no estoy bien ¿Qué? ¿Por lo de Rosario? ¿Qué? ¿Ya sabés? Sí, nos contó Alfredo Qué horror, ¿no? Qué... Qué terrible, qué... Es horrible Y encima yo soy una basura ¿Por qué decís eso? Y porque sí, porque... Rosario está pasando este momento espantoso Y yo lo único que pienso Es en que me va a alejar de Diego Y Diego tiene que estar con ella ahora Tiene que hacer eso Y a mí me da celos Y me da bronca Soy la peor persona del mundo No, no digas eso No, no... No es así ¿Sabés lo que sos vos? Que es un egoísta Humana, humana Es lógico que te pase eso Pero sos... No sé si decírtelo Pero para mí sos la persona Con el corazón más puro Que yo conocí acá dentro Y afuera también Te lo digo de verdad Al menos es mi verdad Es lo que yo siento, María Alfredo... Alfredo tiene razón Con el... Con el código ¿El código? Sí, que tenemos que... Que respetar el código Sentar bases en el código Como hice yo siempre Para... Porque así no sufrimos ¿Entendés? Rosario, si vos sabés que no es así Sí Por más que juremos con la mano arriba del código Sí Y si te tenés que enamorar Te vas a enamorar igual Sí, ya sé Yo te lo digo porque no me gusta Verte sufrir así No llores, ¿eh? No llores ¿Te puedo pedir una cosa? Sí ¿Me das un abrazo? Sí No llores Pobre Rosario, ¿eh? La verdad que... Es horrible lo que le pasó Sí, la verdad que sí Mirá que yo la detesto, ¿eh? Porque me cae mal Me cae mal Pero... Aunque se lo merezca Tengo que decir que no se lo merece Porque debería decir que nadie se merece una cosa así Queda bien ¿No quedó bien? Igual al lado de eso A mí todo el resto Me parece una pavada total Uy, basta, Viole Basta ¿Qué? Basta, ¿qué? No, basta, basta, Viole ¿Por qué me tratás de... Porque volvés, volvés al te... Bueno, es tu vida Me estás tratando como si fuera una tarada ¿Por qué me tratás de convencer De que no vi lo que sí vi? No entiendo ¿Por qué no viste lo que sí viste? ¿No? Habrás visto un movimiento de ella Lo que a mí respecta Yo quedé inmóvil Seguís pensando en ella, ¿no? No ¿Por qué me mentís? No puedo hablar, entonces Si no me dejas hablar O sea, aquí no... Estás hablando, Axel Estás hablando Pero es que yo tengo ganas de estar con vos O sea, tengo ganas de... ¿Cómo te lo tengo que decir? No me lo tenés que decir Lo tenés que hacer Claro, vos con tu voltereta Y ya me pegaste la voltereta Tu rebusque Tu encamine Dale La dejo morir, entonces La dejo morir Ay, qué injusto que sos Y sabés que yo no pienso eso ¿Por qué? Eso es muy injusto Pero vos preferís que... Yo la estaba ayudando Solamente la estaba ayudando Bueno ¿Me podés ayudar a mí ahora? ¿Qué necesitas? ¿Podés pensar qué querés hacer de tu vida Y no lastimarme? Por favor Dale, viole, va Va, viol Basta, viol Hola Axel, soy Hugo Sí, ya sé Ya sé Que... Mirá, sabés que es un mal momento Hoy me tenemos que hablar ¿Vos te das cuenta de que esa misión salió bien Gracias a esos poderes de araña que tenés ahora, no? Ya lo sé ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a blanquear? Ni loco Ni loco ¿Qué querés? Que me analicen, que me empiecen a pinchar Ni loco Pero... Pero nada Basta, Hugo Basta Se corta, se cortó ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, man? ¿Qué haces, man? ¿Todo bien? ¿Qué haces, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Escuchame Este... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué querés? ¿Qué onda esto del superhéroe? ¿Qué onda? No, que vos me estás tomando el pelo Estoy laburando Dejame joder Tomate el palo Te estoy preguntando en serio ¿Qué onda esto del superhéroe? Quiero saber que... Loco, te voy a decir una sola cosa Los superhéroes no existen, Gil Si existieran El mundo no estaría hecho un desastre como esta Tomatela y dejame laburar Me rompió el ilusión a los chicos Porque le dijo Y los pibes pensaban que les paguen Hugo Escuchá, sí, recuperé la señal ¿Nos encontramos? Hola Lo buscás a Rubén y salió, ¿sabés? No, mejor Porque te estoy buscando a vos, en realidad A mí Sí, para hablar un minuto Sentate Así No, estoy bien parada, gracias Bueno, sentate ¿Te podés sentar un minuto? Mira, Roxana Vos a mí no me conocés Yo no te conozco Y tampoco conocés la relación que yo tengo con Rubén Así que te vengo a contar eso un poco Si vos pensás que nosotros nos cruzamos en un boliche Transamos porque estábamos borrachos Y hoy estamos de novios porque no tenemos nada más importante para hacer Estás equivocada Porque no es esa la situación Yo igualmente no pensé nada Está bien, amor Tampoco es que no hay que pensar nada Estaría bueno que pienses un poco Yo te voy a contar A mí me costó muchísimo Construir una relación con Rubén Y estar con él La remé Como nadie De verdad te lo digo Y hoy día me sigue costando Porque hay un montón de cosas Que hacen que nosotros No podamos estar juntos De trabajo Que no importa No tengo Bueno, pero en realidad Porque escúchame lo que te quiero decir Yo no voy a dejar Que ni vos Ni que nadie Me lo saque a Rubén ¿Ok? Porque lo amo Porque yo entiendo que es hombre Y es un calentón Como el 99,9% de los hombres Pero yo sé que él me quiere Yo lo amo con el alma Es el amor de mi vida ¿Te quedó claro? ¿O querés que te lo dibujé? No hace falta ninguna de las dos cosas Tendría que ser una tarada Si no me diera cuenta De que Rubén te quiere Y mucho Bueno Mejor entonces Rubén está todo el tiempo Diciendo que te quiere ¿Ah, sí? Sí, sentate y escúchame vos a mí ahora Ay, mi momento Ya está llegando Ya está llegando Tocá el timbre Ay, tocó el timbre Ya, ya, ya ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Eso es lo que yo creo que es Eso... Esto es lo que yo te dije que iba a traer La chiqui no falla No Redoblantes ¿No te parece maravillosa? Sí, sí, sí Bueno, vos me trajiste lo que yo te pedí, ¿no? ¿No conseguiste lo que yo te pedí? ¿Qué? ¿Qué era? La tela Sí, pero la me ha dejado por aquí Bueno No, pero ¿qué es esto? ¿A dónde me la compraste? En el Eleven, man No, bueno, pero yo te pedí Calidad, viejo Si hacemos las cosas, las hacemos bien Pero esto es lo mejor que había en el Eleven Bueno, está bien, está bien Bueno, yo por algo traje Escuchame una cosa Eh... Vas a tener que usar calzoncillos largos ¿Eh? Digo, por las raspaduras, ¿entendés? Ah, bueno, bueno Si no, yo tengo unas cremas Las cremas que vos usás No son para eso ni para ese lugar O sea, no hables por eso Bueno, muy bien Es perfecta, es perfecta Bueno, ya está Ahora, ya está ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué? ¿Cómo ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago, querido? Una bombatómica cuántas personas la desarman Un auto cuántas personas lo manejan Un televisor cuántas personas lo cambian Por favor, dejá los artistas Ah, vos Claro Eso sí Vamos a tomar medidas Ah, bueno, pero Pero que está perfecta Sí, pero Sentóme las pocas Porque es lo que quiero remarcar Olvidate No te das problema Que igual Yo ya me estoy yendo Y no me va a tener que ver más la cara ¿No te puedo dar un consejo? Si hay algo que enferma a los hombres Es que continuamente Los estén volviendo locos Y atosigando Con la desconfianza Parece que yo no tengo motivos para desconfiar ahora Sí Está bien, pero bajá la guardia A veces la inseguridad La genera la misma mujer Nosotras las mujeres Nos armamos toda una película en la cabeza Desconfiando de ellos Está bien En este caso es como una película bastante real Porque yo te tengo enfrente Sí, puede ser La verdad que no debe ser nada fácil Saber que tu novio mete una mina Una mujer como yo dentro de su casa Que las cosas no se hacen ¿Te molestaría? ¿Te molestaría o no? Sí Bueno Pero las cosas eran de otra forma ¿Cómo se vienen? Rubén me salvó Rubén me acompañó en el momento que yo necesitaba Me abrió las puertas de su hogar Sabiendo que eso Voy a perjudicar la relación con vos Y eso es muy valioso, Poli Rubén es un amor de persona Ya lo sé Por eso lo amo como lo amo Bueno, entonces confía No hay nada que le moleste más a él Que la persona que ama Esté desconfiando continuamente Y lo esté volviendo loco Te juro que no puedo entender Cómo nadie lo puede valorar a él María Hola ¿Qué haces? Bien Pensé que te habías ido Como si fueron todos Perdóname Perdóname que hoy estuve cortado Distante No sé, te juro que Con lo de Rosario estoy Estoy... No importa, no importa No me expliques No, no No me expliques Al contrario No entiendo Que no podemos pensar en nosotros ahora Sería muy injusto No sé qué hacer, te juro No te preocupes No paro de pensar en vos Yo tampoco paro de pensar en vos Pero no le podemos hacer esto a Rosario ahora Está bien Es más, yo estaba pensando Que vos deberías cumplirle su sueño ¿Sueño? ¿Qué sueño? Es algo que me contó ella Que... Que desea mucho Hace mucho tiempo Es que se quiere casar con vos Y me parece que lo tenés que hacer Te tenés que casar con Rosario ¿Y? ¿Falta mucho? Pará, pará que me estés poniendo los pantalones Bueno, dale Apurate, por favor Sí, bueno Es que me queda... Me apresta un poco el huevo Bueno, no digas malas palabras Lo que pasa es que, bueno No me dejaste tomar las medidas tampoco Es, porque te emocionaste Porque vi que te empezó a temblar el pulso Y preferí que no ¿Es que te tira de sisa? Un poquito Bueno, eh, eh, ahí voy, eh, ahí voy Ahí voy Qué sorpresa, Dios ¿Qué? Un café, un poco de este va ¿Te da tu vuelta? ¿Puedo mirar? Sí No lo puedo creer, me siento franque Le he dado vida a una criatura Sos tarántula boy No, ¿qué es tarántula? ¿Qué es tarántula? Una araña, man Acaba de nacer una leyenda Aráña, man Ven, 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 echa brazo Ay, ay, canana Sal, agujita Divino ¿Qué estás diciendo? Eso Que te tenés que casar con Rosario Que es lo único que le haría feliz en este momento ¿Y qué pasa con nosotros? Nada, no hay nosotros No hay nosotros Y la vida nos demuestra todo el tiempo que estamos alejados Por ahí tiene que ser así No, 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 no No, 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 no Se está muriendo, Rosario Se va a morir No, no, no puedo creer que hagas esto No puedo creer que hagas esto No, no Eh... ¿Qué hacemos con nuestro amor? ¿Qué pasa con eso? ¿Lo tiramos? No, no lo tiramos No, es que no puedo pensar en eso ahora Porque... Se va a morir, Rosario Se va a morir Sí, ya sé, ya sé Ya lo sé Eh... Te juro, no parás de sorprenderme Sos, sos... Sos muy buena persona, sos un angelito Yo te amo Bueno, entonces hacé lo que te pido Cásate con Rosario Yo también te amo No sabes cuánto Bueno, Rubén, me voy Sí, igual no cantemos victoria Nunca se sabe, ¿no? Qué malo No, pero a lo mejor no tenés nafta O no te arranca el auto O te querés quedar, no sé, digo Nada, es un chiste Ya sé Me encantó conocer, en serio Y... Me encantó charlar con vos Y... Quiero que tengas una buena vida, eso Gracias La verdad que decís lo que planeo Intentar cambiar mi vida Para hacerlo un poquito mejor Me hace un abrazo Sí Gracias, de verdad Me hiciste sentir especial Me hiciste sentir... Un hombre más inteligente Y... Me gustó charlar con vos Me da bronca porque ahora siento que te vas Y... Vuelvo a estar solo No Los hombres buenos como vos nunca están solos Gracias 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 Lester 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 controls lester suena migrated ¿Otra vez? Nos rendimos, nos rendimos, quieto, quieto. Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz. ¿Qué es esto? Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz. ¡Adiós! No, no, nadie fue demasiado, la verdad. No, no, nadie fue demasiado. Tiene merecidísimo Montemay porque... Sabieron, sabieron. No te lo aprenenabas o todo. No, si la probé yo, hay los deseos y eso. No, les agradezco mucho, me sorprendió. De verdad, me sorprendió. Imagínense cómo salí, ¿no? Además de dejar a oscuras todo, eh. ¡Cacheta! ¡Ah, brindar! ¿Qué tal lo que no está María? ¿Qué pasó? Ah, digo, aparte de enferma. Ah, bueno. No, 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 no se debe de ver acá. Bueno, brindamos igual, ¿no? ¡Jámonos, labios! Bueno. Ah, bueno. Bueno. Alguien está bien aquí. Bueno, no se debe de ver, pero bueno, yo, yo... Me estoy emocionado realmente. Quiero decirles que estoy realmente agradecido a todo esto, pero en realidad el brindis debería ser por ustedes, por los únicos que son mi familia. ¡A brindar, entonces! ¡Ah! ¡Salud! ¡Esperen, esperen, esperen! Un momento, que cuesta yo. ¡Eh! ¿No estás enferma? Sí. Me sentía mal, pero no me quería perder este momento. Gracias. Así que... Estábamos justo en el brindis, así que... Muchas gracias. ¿Sí? ¿Puedo brindar yo? Sí, claro, claro. Le paso un poquitito acá. Bueno, no debería beber. No, no debería, pero bueno, es el cumpleaños. Gracias. ¿Puedo? Sí. Eh... Bueno, quería brindar por un jefe, que para mí es mucho más que un jefe. Y eso, por Monterrey, el verdadero único. ¡Salud! 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 Beban un poco, un poco nada más. Bueno, hay que seguir trabajando. No quiero hacer aguas fiestas, pero a movilizarse, porque hay mucho trabajo que hacer. Sí, bueno. Lo deseo, lo pido yo. Las tortas la pueden seguir comiendo después. Sí. Así que, Poli... Sí. Hay algo que me preocupa. Estuve recibiendo unos mensajes medio raros en la computadora. ¿Que se metieron en nuestra red? Son mails, mails, mails. Pero hay que pararlo para que no se metan. Quiero que me averigües cómo lo hacen y en lo posible quién es, ¿no? ¿Quiénes son? Exacto. Yo, sí, ya estoy con ese señor. Bueno... ¿Y que otra miraza? Eh... No quería preocuparte, pero es la quinta que recibo. Bueno, ya lo vamos a agarrar. Quedate tranquilo. Esperemos, esperemos. Y entonces... Vete, 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 vete... ¿Quieres? mirá, son famosos, escuchá sujeto volador no identificado rescata a 18 ancianos de un hogar en llamas ay, no sabía lo que fue uno por uno lo saqué había un parquera para decir bueno, dejá que comemos asado después dejáme decir la increíble valentía de este enmascarado dejó a todo el barrio impactado y conmovido pero hablan de su traje, o sea me voy a hacer famoso, ¿entendés? escuchá, los abuelos del geriátrico están revolucionados nadie lo puede creer, todos se preguntan ¿quién es este nuevo superhéroe? ¡A nadie, amán! ¿Cómo lo van a saber? ¿Te van a descubrir? ¿Ah, por qué? Sí, igual sos modisto Sí, yo me tengo que ir a trabajar, felicitaciones escúchame, escúchame ¿Qué? ¿Eguito? ¿Ve? ¿Me sacaste esto? ¿Otro día? ¡No, yo no! Señor... No, 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 no te para más pero escúchame, Flavio no, ya encontré por dónde entraron al sistema para dejar las amenazas ¿Ahí? Lo que no pude detectar todavía es el origen porque parece que son de un no sé, de un servidor fantasma o algo así yo lo voy a seguir intentando pero... Sí, seguí, seguí intentando seguí intentando porque va a ser lo mejor para averiguar más de ellos Ok, ¿le cierro la entrada? No, 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 claro Sí, tienen que seguir mandando mensajes te estoy diciendo para que sigamos averiguando más de ellos Claro ¿Qué pasa, Don Diego? Andá, andá, andá ¿Usted no tiene idea quién puede ser, señor? Sí, puede ser cualquiera Alfredo tiene un montón de enemigos Sí Señor, vengan urgente, por favor ¿Qué pasa? Basta, ronco ¿Qué es esta payasada? Dejá de interferir el sistema Ay, Alfred Me vas a terminar queriendo, ¿sí? ¿Cómo estás? Hasta hace un segundo ¡Súper! Bueno, che No seas tan irónico Tengo un regalito para vos ¿Sí? Dame la dirección y te mando una moto ¿Por qué no la cortás con los chistes, piñón fijo? Ay, no Cierto que no das la dirección a nadie Ya sabemos que sos vos el que está detrás de las amenazas de Monterrey ¿Moi? C'est pas vrai, Marie C'est pas vrai Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso Pero, ya que estamos me acordé El muchacho este que se anda trepando por las terrazas No sé Salva viejitos Este loquito Es un único Nada que ver No sabemos quién es Mmm, qué lástima Yo pensé que sí Se lo perdieron Bueno, ok Ya que no me vas a dar la dirección Voy a tener que comer la tortita solo Y te traje un regalito que te lo voy a mostrar ¿Sí? Chiquilla 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 This is a little conejo Little rabbit Little rabbit Hola, Monterrey Hola, ¿qué sé hacer contigo? Ha hecho cumpleaños La verdad que sí es lindo, ¿no? Yo no puedo creer que no podamos hacer nada para que no interfiera con sus mensajes estúpidos Pérdida de tiempo Y para mí que son de él los mensajes Sí, sí, totalmente de acuerdo Bueno, bueno, bueno Ah, ponles a trabajar Olvidémonos de todo esto, ¿eh? Ya, ya, termino Ocupé, ocupe ¿Qué pasa acá? Están descansando No, no, estoy bien Necesito sentirme útil, señor Necesito hablar con usted ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí, claro Vení, vení No, no, andá ¿Estás bien? ¿En serio? Por favor, te lo pido, por favor Hablemos con Rosario Aprovechemos Tenemos que hablar No, 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 ya te dije No podemos hablar ahora, en serio ¿Por qué no? Ya te lo expliqué No puedo más así Pero pará, pará, pará Pará, pará Siéntate, Rosario Sí, gracias ¿Estás bien? Sí, sí Contame, contame Sí, estoy lo suficientemente bien como para venir a trabajar A ver Yo creo que, yo creo que haces mal Necesitas reposo Te hubieras quedado en tu casa No es necesario No, señor Yo puedo venir Yo estoy en condiciones de hacerlo Yo puedo Pero me parece que De acuerdo a tu condición No, no No, señor De verdad Yo necesito sentirme útil Necesito Moverme, ¿no? Me quiero quedar en mi casa Esperando a que llegue Bueno, Rosario Señor, yo De verdad Quiero sentirme bien Quiero pasar el último tiempo De mi vida Moviéndome Haciendo lo que me gusta Arrodeada de la gente Que quiero Que me quiere Quiero terminar mi vida Con dignidad Está bien, calmate, calmate A mí, a mí Yo sigo insistiendo Señor Yo sé que no voy a poder cumplir Con el deseo de casarme Y tener hijos No me quite esto Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de tu nombre Sí sé quién sos Sos el hombre que arriesgó su vida Para salvarme Ese es el hombre que No ha parado de buscarme Hasta que me encontró Ese es un hombre que A pesar de que Que no te recuerdo No puedo dejar de mirarte A los ojos Es raro porque no No sé nada de vos No sé nada de mí Yo estoy enamorada de vos No lo sé Yo creo que sí No pasa el tiempo No, no se olvidan Esos besos que me diste No se olvidan Hay que tener mala memoria No, no se olvidan Por más que pongo a remojar Tus huellas no se quitan Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo No, no se olvidan No, no se olvidan Por más que pongo a remojar Tus huellas no se quitan Y eso no se olvida Y eso no se olvidan No, no, no se olvidan Señor Rosario se incorpora al trabajo Perfecto La dejo en tus manos Bueno, no se preocupe Yo me hago cargo Sí, me voy a cuidar Me voy a trabajar Cualquier cosa Tendría que estar descansando Si lo sabes Sí Qué mejor que estar al lado De la persona que amo Alfredo Sí Necesito que me firmes Estos registros ¿Qué? Que son el operativo De los diamantes Para presentar en la aduana Ajá ¿Qué te dijo Rosario? Que quiere volver a trabajar Que aquí está su lugar Su gente Y que desea terminar sus días Al lado de los suyos Yo no puedo creer Que le esté pasando esto Pobre ¿Te das cuenta Que la vida es Es un suspiro Eso es un minuto? Sí Y nosotros no sabemos Mejor que nadie A veces no parece No podemos vivir Pensando en lo breve Que es todo No podemos Pero viviríamos mejor Viviendo más el presente Bien Mirá, hoy es tu cumpleaños Y estamos acá Firmando papeles Recibiendo Llamados siniestros De Milevich Rastreando las amenazas Nuestro trabajo es así Ya lo sabemos Nosotros no tenemos Fechas especiales No tenemos cumpleaños Eso lo sabemos Desde el primer momento Igual no pierdo las esperanzas De que algún día Festejemos tu cumpleaños Como corresponde Porque para el juzgado Cualquier cosa me llame Soraya Tal vez ese día sea hoy Elijo pasar mi cumpleaños con vos Te invito a conversar ¿Vos me estás hablando en serio? Te espero la una En el bistro francés ¿Te parece bien? Alfredo, estoy un poco retrasada En el juzgado Llegaré en unos 15 minutos Ah, no te preocupes Esa es lo tuyo Te espero acá Alfredo Monterrey ¿Nos conocemos? Por supuesto ¿No te acuerdas de mí? Claro, era una niña Soy Ana Hassan La hija de Uri Hassan Y he venido aquí A rendir cuentas ¿Así que eras vos Que me mandas los mensajes? Vamos, desármenlo Revísale el tobillo Solía llevar un arma allí Veo que las costumbres No han cambiado Vamos, tráiganlo Cassano Bueno, muchas gracias Bueno, sí, sí, sí Entonces dígale al doctor Que lo espero en mi casa Pará, María No podemos seguir así Vení ¿Así cómo? Así Así Fingiendo Como que no pasa nada Entre nosotros Es que no estoy fingiendo Estoy tratando de hacer Las cosas bien nada más Perdóname Pero para mí Esto no es hacer las cosas bien Ay, soltame, por favor Porque si está Rosario No me da la cara Para que nos vea Así ¿Y cómo hago para seguir Viviendo sin vos? Como hicimos hasta ahora Como hicimos desde que nos conocimos Así No, es imposible No puedo Ya no puedo Bueno, vas a tener que poder Y yo también Esa va a ser nuestra misión ahora Ser amigos Esa La misión más difícil de mi vida Sí, de la mía también Hablé Hablé Con la secretaria del doctor Y le pedí que vaya para mi casa Que lo quiero ver ¿Y que hay novedades, sabés? No, todavía no Pero Pero voy a hacer todo lo posible Para que Rosario se cure Si es necesario La llevo a la luna Pero Pero no me pidas eso No me pidas que esté lejos tuyo Ay, por favor No, soltame, por favor No, solo No, solo ¿Atuve? ¿Atuve? ¿Araña Man? ¿Superhéroe o estafador? ¡Ah, mirá vos! ¡Qué barra! ¡Bien, Urrano! ¡Araña Man y la falsa seguridad! ¡Vos pusiste! ¡Vos pusiste! ¡La seguridad entera de juicio! ¡Este está buenísimo! ¿Quién es? Yo, Marín. ¡Ahí, ahí voy! ¡Ahí voy! ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, acá. Sí. ¿Se di cruzada? No, no, no. Cruzada no. Pero estoy podrida de que nos tratemos como adolescentes. Me aburrí. ¿Qué? No sé. ¿Qué? Que nada. Que siento que todo el tiempo me estás ocultando algo. Y es horrible, ¿entendés? Sentir eso. Es re feo porque es como no confiar. Claro. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero no te oculto nada. Ay, pará, 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 pará. Estamos charlando, ¿sí? No te me acerques. Estamos hablando. Tratemos de hablar. Sí. 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 Lo que pasa es que estoy mirando esto y... ¿Qué? Mirá la vaca. Está más sucia que en el campo. Dale, voy a tener que contratar a alguien. Pará, 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 pará. ¡Ay, ya! ¡Me duele! ¿Te dañó? Sí. Justo en la articulación me agarraste. Como que me cancelaste ahí. ¡Ay! Fue un mimo eso. ¿Mimo? Ah, rarísimo. El concepto de mimo es bastante raro. ¿Y este? Pará, 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 pará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Me hace reír. ¿Y este? Ese me gusta un poco más. ¿Ese? ¿Eh? No me hagas reír para aflojar, ¿no? Voy a... Dale, ¿qué tengo que hacer para demostrarte que estoy a full de amor? ¿Demostrármelo? No sé, con hechos, algo. No sé, como que... Estoy todo el tiempo desconfiando. Ajá. ¿Ahí? Y ese me gusta un poco más. Bueno, ¿sabés qué podemos hacer? Te puedo dar... Otros mucho más largos, mucho más lindos. Metiendo lengua full. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Que se me acaba de ocurrir. ¿Qué? La voy a llamar a Solaya. No, pero pará, no sé si con la dos puedo. No, pará. ¿Cómo? La voy a llamar para, no sé, como que le meto un verso y... Y te digo, y nos quedamos acá a la tarde juntos, ¿crees? Metele verso. ¿Crees? Metele verso. Espectacular. Nada, hablar... Acá no hay buena señal. Hablá de la cocina. Hablá. Hablá de la cocina. No le hice cualquier cosa que yo. Ay, no. Ay, no. Estaba despidando todo. Ay, no. Pasaron tantos años, Monterrey. La última vez que te vi yo era apenas una niña. Pero nunca olvidaré cuando entraste a nuestra casa de Bagdad y le llevaste a mi padre. Fue la última vez que lo vi en mi vida. La intención no era matarlo. Yo quería entregarlo a la justicia. Un tiroteo. Tu padre se resistió. Lo mataste por accidente, ¿verdad? Yo hice lo que tenía que hacer. Tu padre era un hombre muy peligroso. Tenía pedido de captura internacional. Pero hubo un tiroteo. No tuve más opción de hacer lo que hice. Yo no elegí. Alfredo, ya estoy llegando. Me demoré un poquito en el juzgado. Poli, ¿me copias? ¿Qué pasa, para allá? Alertá a todos los agentes. Alfredo está en peligro. Lo van a matar. Tranquila. Ya tengo las coordenadas en el celular. Mándanos a gente que tengas más cerca. Te corto. ¿La reconoces? Tu cara me dice que sí. La encontraron tirada cerca del cuerpo sin vida de mi padre. Es el arma con que lo mataste. Tenía 55 años, ¿sabes? Sí, José. Cuando me contaron la noticia, juré que te iba a buscar por cielo y tierra hasta encontrarte. Y finalmente aquí estamos, Alfredo. El día de tu cumpleaños número 55. Esta fue mi promesa. Matarte a la misma edad que lo mataste a él. ¡Alto! Bajá el arma. Bajá el arma o dispara. ¡Chao, Flana! ¡Quieta! ¡Bajá la... ¡Ay! ¡Ay! No, le me estás jodiendo. Te estoy diciendo, vení que te doy unos besos y vos te ponés a arreglar una canilla. Ahora te ponés... Es el segundo, nada más. Pero viste que feo que es el ruido del agua correr así constante. ¡Pero llámano al plomero! Que cambie el cuarito del plomero. ¡Me estás cargando! ¿Qué sencillo que puedo hacer? ¿Por qué voy a llamar a un... No, no, está bien. Lo que me parece muy extraño es que vos te lo vas a hacer. ¿Monte Hop en peligro? Agacha. Para tratar de resolucionar esto, entiendes, me parece medio raro. Bien, y lo puedo hacer que me parece bien. Además, por el lado de todos los que digan, no tenemos... Yo no puedo solucionar el problema, ¿entendés? Porque esta no es la pinza, es... O sea, una pico de loro, una francesa. ¿Hacen? ¿Hacen? Ay, no lo puedo creer. Ay, yo soy una idiota. Ay, doctor, ¿cómo le va? Bien, adelante. Permiso, ¿eh? Gracias. ¿Qué haces por acá? Diego habló con mi secretaria y le pidió que viniese para hablar de tu caso. Ah, sí, ¿cómo no? Sí, bueno, no. Es que... Diego no está. Diego está trabajando. ¿No le avisó? Ah, no, no, no. Bueno, pero podemos hablar nosotros. No, 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 pero no, no, no hay apuro. Lo espero, no, no. Estoy bien. No, bueno, pero si Diego no está, nosotros dos podemos hablar tranquilos y... Y bueno, me puede contar algunas cosas que a lo mejor no sé. Perdón, ¿qué estás haciendo, Rosario? Nada, doctor, ¿qué pasa? ¿No le resulto atractiva? ¿Puedes parar con esto, por favor? Te pido... No, digo, mejor es que no le gusto, no... Por favor, Rosario, por favor, te pido... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si no querés que esta foto llegue a las manos de tu esposa y de Diego, vas a tener que hacer lo que te digo. Le vas a tener que decir a Diego que mi enfermedad es incurable. Lo vas a hacer porque te prende fuego. Vos me estás escuchando, ¿no? Es solamente apretar un botón. Send, lo mando. Te prende fuego. Vas a hacer lo que te digo. ¿Me escuchaste? Hola, mi amor. Rosario, ¿no me dijiste? No, es que no me sentía muy bien y... ¿Qué pasó? Y vine a descansar, nada más. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Sé que no te gusta que te trate de usted. Perdóname. ¿Novedades? Yo justamente le estaba por ofrecer algo para tomar porque no... ¿Querés un café? Quiero. Un café. Sí, un café está bien, sí. Bueno. Me estás apretando. Ay, sí. Sin querer, más. Sí, ya sé, pero bueno. No, todo bien, todo bien. Tranquila. No, no quiero nada, no quiero nada. Andá, andá, andá. Bueno, ahí vengo. Ah, otra vez. Sentate. Sentate. Sí, sí, gracias. Gracias. Te llamé porque no puedo creer que no se pueda hacer nada con la enfermedad de Rosario. Y estuve pensando y creo que pensemos juntos en hacer algo, no sé, una interconsulta con otros médicos, otros análisis, otro tratamiento. No me importa lo que... Cualquier cosa hacemos. Disculpa, me digo, pero lo que tiene Rosario es irreversible, ¿sabés? No hay manera que se pueda curar. Solo un milagro lo puede salvar. No, me estás matando. Por lo que me decís, me estás matando. Junto a él. Fredo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? ¿Siento este maltrato? No tengo nada contigo. Pero bueno, el destino ha hecho que quedaras atrapada en el medio. ¿Qué destino? No hables del destino. Fue tu decisión. Es un error esto. Hasta nunca, Monterrey. ¡V Lucy! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Quien quiera que seas, gracias. Mierda. Fájate quieto. Madre manta. ¡Ahí, qué haces. ¡Me seguro! Perdón, perdón. Quédate quieto. Bajá el arma. ¿No pienso bajar el arma? Él no es... Él no es... Él no es que... ¿Quizo atacar al jefe? No, no, no es así. Sí jefe, yo lo vi. Colece tranquilo. Bajá el arma te digo. Bajá el arma, nene. ¿No pienso bajarla? ¿Le podés caer un tiro? ¿Le podés estropear ese traje divino? ¡Que se jodas! ¿Sí que te hacés el canchero? ¿Sos un superhéroe? ¿Apareces en los diarios? ¡Sete calchero ahora, mamarracho! Nene, baja esa arma, por favor. Me queda la mano ahora, ¿qué te pasa? Es increíble cómo te las ingenías para que pase siempre algo cuando me invitas a salir. Si no hubieran intentado matarme, todo habría terminado bien. Pero el día uno terminó, Bismarck. Uno. ¿Elena? ¿Qué haces, Elena? ¿Qué pasa? ¿Estás comiendo lo que hiciera alargar eso? No, yo no alargo nada. Hasta que no me explote el hígado, no paro. No paro cuando tengo dos pisos. ¿Qué te pasa, Elena? Nunca te vi así. No, no me he visto así y me vas a ver que me termine todo pisito uno, pisito dos, hasta que me estalle el hígado en mil pedazos. ¿Qué te pasó? Contame. ¿Qué te aqueja? ¿Qué? ¿Qué me pasó? Que una vez que decido abrir de nuevo mi corazón y que me gusta otra persona, que, abro paréntesis, muy diferente a mí, cierro paréntesis. Abro el paréntesis de vuelta, que teníamos un fuego corporal, que te juro que un beso y pa' el mundo te olvidás. Lo abro de vuelta igual, te hablo nada más de cabras, de chanchos, o sea, nada que me interese. Cierro el paréntesis. Bueno, conclusión, una vez que me interesa de vuelta una persona, me doy cuenta que me utilizó. ¡Qué lindo! ¡Bienvenida, Elena! ¡Bienvenida al mundo de los humanos! Es así la vida. Lo que pasa es que vos nunca lo habías sentido, Elenita, pero te está pasando lo que nos pasa a todas las mujeres. No importa la cantidad de títulos que tengas, los doce idiomas que hablás, tus doctorados. Cuando tenés que sufrir, cuando alguien te importa, te pasa lo mismo que a todas. Así que, ¡bienvenida! Llorá, reí, cambiate el color de pelo. Andá a buscarlo. ¡Loca! Sí, tenés que ir y decirle las cosas como son. Hablá ahora, más temprano que nunca. No. Digo, más tarde. Algo así te quiero decir. No, no, no. ¿Largás esa torta y ponés a trabajar? Sí. No es la derecha. No es la tienda. Dale, pará, pará. No creo que este tipo tenga tanta fuerza. Bueno, sí, igual me agarró desprevenido, pero sí, la verdad, tiene muchísima fuerza. No sé si me rompió todo, ¿viste? No, no. Es un tarado. ¿Qué tarado? ¿Qué tarado, eh? Es un grosso mal el chabón, loco. ¿Qué va a ser grosso? Es un tarado que se pone una máscara y se hace el superhéroe. Cuando lo agarre, ¿sabés qué? Lo voy a matar. No lo van a conocer. No creo que puedas, eh. No creo que puedas. Porque el tipo es muy ágil. El tipo es como veloz, potente. Es admirable, es admirable. No, no, no. Para nada. Te aseguro que es para nada. Se puso una máscara y se hace el superhéroe y cree que va a poder siempre. Pero un día, ¿sabés qué? La vida te da una revancha y va a cobrar, creo. Claro. Salvó a Montejopo, ¿entendés? Llegó primero que todos. Llegó primero que todos y lo salvó a Montejopo. Está salvando a la humanidad. ¡Qué grosso! Ay, no puedo tomar. Cuando tomo, te juro, me bajó por acá y como que me destruyó. Ay, no lo tomes. Me destruyó. Me destruyó. Mi amor, vení, bebé. Vení. ¿Qué estás haciendo? Un dibujo de araña, mamá. ¿De quién, bebé? Ay, mirá qué lindo lo que hizo. Un dibujo de súper tonto. ¡Súper tonto! No, nada que ver. Es repoderoso y todos mis amigos dicen que es un capo. Ay, no te dije que esta chica es una fenómena. Es una fenómena. Nunca te importó. No sabés ni el nombre. Te lo pido, por favor. Sí, es coso francinita. Ay. Muy bien, muy bien. Es herido de los chicos. No, 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 no. Nadie es que es herido de los chicos porque no es de todos los chicos. Hija, ¿es tu biolo? Sí, papi. Por favor. Bueno. Bueno, mi amor. Andá, andá, andá. Andá que papá te... Dejáselo a esto, papá, ¿sabés? Dejáselo. Mirá qué lindo lo que hizo la nena. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escúchame bien lo que te voy a decir. No le digas nada a mi hija, pero cuando agarre a este tipo lo voy a matar. ¡Echeca! Dice que cuando lo acerré a un año más lo va a matar. No te puedo ver con esa carita. Es la única que tengo ahora. ¿Querés que te preparé algo para cuando no comiste nada? No, porque tengo el estómago cerrado. Me quedó así, chiquitito. Cambia esa cara. No estés así. Te lo pido, por favor. No puedo, Hugo. Estoy todo el tiempo pensando en... que le dije a Diego que le pidiera casamiento a Rosario. Me da unas ganas de llorar cada vez que lo pienso. Pero ¿para qué eso lo dijiste? Porque es lo que corresponde. Porque Rosario se va a morir y porque es el sueño que tiene. ¿Y tu sueño? ¿Cuándo vas a pensar en tus sueños, nena? ¿Entonces el médico te dijo que no hay nada para que pueda mejorar? No. 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 Por ahora... no hay nada que hacer. Es que no lo puedo creer. Igual... no voy a llorar, voy a ser fuerte, pero... pero tengo un poco de miedo. No tengas miedo. Yo estoy acá al lado tuyo y voy a estar siempre. ¿Me lo jurás? Te lo juro. Eh... Hay algo que te quiero decir. ¿Qué? Bueno, puede ser que... que mi vida sea así, que... que nunca se van a cumplir mis sueños y que... que sea toda una vida así de caca, caca, caca. ¿Vos te estás escuchando lo que decís? Todos nos merecemos lo mejor. Vos te estás equivocando. ¿Por qué decís eso? Porque... pobre Rosario. O sea... lamento lo que le está pasando, pero Diego está enamorado de vos. Y vos estás enamorado de él. Entonces tienen que estar juntos. Aunque Rosario se esté muriendo. Aunque, no sé, la galaxia entera está explotando. ¿Qué es lo que te gustaría hacer en este momento? Llamar a Diego y decirle que quiero estar con él y que... que me arrepentí de lo que le dije y que... que esté conmigo para siempre. Eso me encantaría. No, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No, no. Llamalo. Tienes el celular apagado. Llama a la casa. Llama a la casa. Llámalo. Y residencia... Bueno, lo de Diego Archu. Hola, Melania. Necesito hablar con Diego. Soy María. Ah, María. ¿Cómo estás? Sí, Diego está. Está en el livings y con Rosario, ¿viste? Lo podés llamar porque es algo muy importante. Es urgente. Ah, bueno. Van acá, eh. Van acá. Pensé que iba a ser más fácil. ¿Qué? Rosario. ¿Te querés casar conmigo? Las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. María. Yo te aprecio, ¿sabes? Por eso te digo. Y capaz que ahora Diego justo no te puede atender. ¿Por? Porque le acaba de proponer el casamiento a Rosario. Jesús, será, será, el cielo que jamás podré... ¿Vas a volver con esto de que te vas a lo donde le hiciste todo eso? No. Me vengo de vivir acá. Diego me propuso un matrimonio. No sé cómo vamos a hacer con el tema de Monterrey, ¿viste? El tema del código y demás, pero seguramente a él se le va a ocurrir algo y va a hablar con él. No, igual no va a haber problema con Monterrey en este caso. Me parece que va a estar todo bien. Sí. ¿Para qué me contás? Porque creo que lo que menos te mereces es enterarte por otro lado de casualidad. Creo que te enteres por Miguel. Qué bueno. Axel Echeverry conviviendo con una mujer, la verdad, es como que esa frase no me suena. Como que no me entra en la cabeza, pero bueno. Ah, bien. Quizás llegó el momento de sacar afuera mis sentimientos, como decís vos. Álmenlo por un rato. ¿Qué? No, no juegues conmigo, Alfredo. Hola, María. Vine a darte las gracias. ¿Viste que te dije? Yo siempre ganaba. Ay, 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 no, 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 no. Sés проблемы con esta, s것ame. Tranquila, nena. Sácame, sácame, sácame. No, no, s chemotherapy, sultame. Caraña, vay. Ah, bueno, ¿y este payaso? No. Tranquila. Tranquila. Gracias No, para Aparentemente van a atentar contra la vida del santo padre Exactamente Pregunta ¿Sería el santo padre de quién? Estamos hablando del papa ¿De quién? ¿El papa de quién? Diego y Rubén serán dos integrantes de la Guardia Suiza Y su función será custodiar la habitación del santo padre mientras dure el cóctel Circo suizo, Diego Guardia Suiza Es el ejército encargado de mantener la seguridad de la ciudad del Vaticano y la del papa ¿Qué toques? Nada, no lo toques ¿Pregunta? Porque lo mandaron de la sede central, es tecnología, no, no lo toques ¿Pregunta? ¡Ay, por favor, te pido! Es láser frío, son distorsionadores de voz, comando a distancia No, lo toques, simplemente no lo toques ¿Y para qué? ¿Pregunta? Soraza, acaba de hacer una alerta ¿Diego, Rubén, me copian? Es el momento de la liberación, adelante ¡Muerte, traidor, viva el nuevo Mesías!